Hace un gran tiempo atrás, hice un video completo sacando los chistes para adultos de la película La fiesta de las salchichas. Este video será un poco corto, ya que no encontré bastantes chistes en la segunda parte que yo no había visto de la película para encontrarlos. Actualmente casi nunca hago video corto, pero este en especial quería hacerlo, así que si no has visto la primera parte de este tema, te lo dejo en la descripción, sin nada más que decir, aquí te presento 7 chistes para adultos de una fiesta de las salchichas, parte 2 Frank, la salchicha, tiene una idea descabellada, y a su novia Lavoyo no quiere seguir con él porque cometió un error, así que esta se va por su lado. Es aquí donde vemos a su amiga la taco que la va a apoyar, pero si han visto la película, ese taco tiene otro interés con ella, así que la abraza y solo fíjense en la mano de este taco y que es lo que hace al momento de abrazarla. En esta película los chistes son obvios, así que te darás cuenta al no más verlo. Cuando la novia de Frank estaba enojada, esta dice que se puede meter con una berenjena. Cuando Frank se va por su lado, él tiene algunas alucinaciones, y una de ellas, y es que su novia tiene enfrente a una berenjena, y luego esta busca posición, y se puede ver reflejado los lentes de esta berenjena que estaba más que feliz. Algunos artículos del hogar se dan cuenta que esta persona puede verlos, así como son ellos, y luego todos se cuestionan lo que este tipo les ha hecho. Pero hay una parte donde un papel higiénico entra en escena, y luego le preguntó uno de esos artículos que qué le hizo. La respuesta te la dejo a tu imaginación. Y cuando deje de usarnos, ¿qué te hizo? No mames, no lo quiero decir. Cuando el bollo y la tortilla se despiden, este pan lo hace con toda normalidad, pero la tortilla, y así como la hemos visto en la película de que tiene un interés amoroso con ella, de una forma retórica, se le declara. Algo que el pan no entiende a simple vista, y una de las frases que dice la tortilla, es que se le moja la canoa. Y que no puedo negar. Se me hace agua la canoa. ¿La canoa? Perdón, pero no soy una crepa dulce, soy una tortilla caliente y picante. Ay, no te disculpes por eso. Cuando el súper abre de nuevo, una mujer agarra una bolsa de pan, y una bolsa de salchichas, así que una de esas salchichas le dice a otro pan, que le tocó con ella, y le pregunta si conoce la técnica del bombeo. Cuando la escuché por primera vez, no la entendía. Pero después del movimiento que hace esta salchicha, sí me quedó bastante claro de qué se trata. Hola, guapa. Soy Ralph. Creo que me toca contigo. Sí, estuve practicando mis posiciones. ¿Has escuchado del bombeo? ¡No mames! Aclaremos algo. En esta película, los chistes de doble sentido abundan. Este puesto tiene uno. Barry, es una salchicha que es deforme. Y aparece en el momento en el que uno de sus amigos se había dado por vencido. Y cuando regresa, este dice una frase cual es, esta salchicha aún sigue parada. La referencia es clara, ¿no? ¿Harry? ¿Eres de verdad? ¡Estás vivo! Esta salchicha sigue parada. ¿Pero cómo? Te diré cómo. ¿Los dioses? El cántico del bollo. Todo ya había acabado para los protagonistas. Era un momento de paz. Tanto la salchicha como este pan querían hacer lo que en toda la película han querido hacer. Así que el bollo comienza a cantar a algo que cualquier pareja alguna vez se ha dicho en intimidad. Mejor te dejo de explicar y te lo muestro. Se necesita más que la puntita, solo la puntita. Quiero mucho más que solo la puntita. Regálame un like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos. Y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.